No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, te quiero... ¿Qué tal queridos amigos? Estamos aquí nuevamente junto a ustedes Compartiendo toda la información del Matador de Victoria Una semana tranquila con respecto a lo que fue el fin de semana pasado Teniendo en cuenta la fecha FIFA Pero ya pensando en lo que va a ser el próximo partido Del día sábado, 20 horas Cuando Tigre visite a New Soul Boys Allá en el Estadio Marcelo Bielsa Toda la información, como siempre, la vas a encontrar Ingresando a nuestra página web www.tigreminutocero.com.ar Información instantánea en nuestra cuenta de Twitter En arroba tigre minuto cero Así damos comienzo al programa del día de hoy Auspicia este programa Don Tojón Sillones en todos los modelos y medidas Esquineros, respaldos de cama Ramal Pilar, colectora oeste Kilómetro cuarenta y dos y medio Y las Camelias Y doce de octubre Tres mil doscientos setenta y cinco Del viso Teléfono once cincuenta y uno Veintinueve cero uno 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar! ¡Porque Chile de primera! ¡De primera! ¡Nos llevamos! ¡Vamos! 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 El Matador El Matador realizó un partido amistoso el fin de semana pasado frente a Ferro, en el primer encuentro de un partido disputado a 60 minutos, ganó 1 a 0 con gol de Diego Sosa. En el segundo encuentro Tigre cayó entre el conjunto del Oeste por 2 a 1. El Tanto Matador lo convirtió Iván Bolaños. Para hablar del presente del conjunto de victoria, estuvimos dialogando en el entrenamiento de Pilar con el técnico Mariano Echeverría. ¿Auspicia esta nota? Aridulce, harinas, azúcar, aditivos, materias primas, Avenida Avellaneda 4635 Virreyes 4714 096 09 y 4714 4041 aridulcesa arroba gmail punto com La verdad que fue raro antes del primer partido porque eran tres días quizás uno conocía gran parte del planteamiento y eso también ayudaba un poco a que la falta de tiempo la podamos solucionar con algunos conocimientos previos que traíamos de jugadores de qué nos podían aportar, qué nos podían dar sumado a que nosotros veíamos que no habían habían tenido un trabajo importante y de una determinada manera que nosotros queríamos mantenerlo y agregarle unas cosas que nosotros veíamos como unas pequeñas carencias o falencias que le daban que no les permitían cerrar partidos que lo habían manejado muy bien y los habían abierto hasta con goles entonces la idea era a través de conductas defensivas brindarle solidez y mantener lo que habían hecho el último partido contra Independiente que era mantener arco en cero confiando en que después hay muchas variantes en ofensiva como para abrir partidos el partido se abre con una jugada fortuita pero también habíamos pegado dos tiros en el travesaño entender también la idea de un nuevo cuerpo técnico nosotros entendíamos todo tres preparadores físicos en diez días el cuerpo lo siente sumado a la situación que estábamos enfrentando la verdad que agradecimiento porque nos encontramos con un grupo predispuesto a trabajar a entender y ahora con días quizás poder plasmar un poco más la idea internalizar determinados movimientos que nosotros creemos que nos pueden dar mucha más solidez en defensa y variantes en ataque Hoy te vimos trabajando la defensa en bloque salir retroceder al mismo tiempo ¿es un déficit que ves o es un trabajo común? No, es un trabajo más que nada para adoptar una conducta defensiva entonces que los jugadores sepan y entiendan que no necesitan mirar atrás sino que sepan que están respaldados desde un movimiento trabajado eso es importante más que nada para brindarle solidez al equipo si vos haces un movimiento sabiendo que tenés un respaldo y que el bloque defensivo está compacto trabaja con una cantidad una determinada distancia que ya la tenés trabajada los movimientos se hacen mucho más fluidos más rápidos aprovechás los controles entonces eso hace que cuando nos agarren mal parado no ocupemos posiciones sino que ocupemos lugares que ocupemos espacios de la cancha entonces eso es si vamos a trabajar sobre todo en eso sabiendo que nosotros lo hablamos con los jugadores que no queremos encasillar a ninguno en ninguna posición sino que de acuerdo al rival y a la variante que nosotros intentemos que cada uno pueda aportarnos más de lo que nos está aportando por lo menos desde nuestra experiencia sabemos que en situaciones así es importante dar más de lo que das y aportar en determinadas posiciones que no son las habituales entonces le estamos pidiendo mucho a muchos jugadores quizás uno cuando viene de una pretemporada de un trabajo en el que ya el jugador propio conoce tu trabajo tu forma de trabajar lo que le vas a pedir tenés más tiempo de abocarte al rival entonces acá nosotros lo que estamos tratando es de maximizar maximizar el tiempo de dividir los trabajos entonces por ejemplo el trabajo de hoy eran mucho los defensores conmigo en una solidez y ya en eso tratar de de marcarle algunos puntos a los que podemos encontrar con Newell entonces hacer un mix entre lo que vamos a hacer y lo que nos vamos a enfrentar así que son semanas de de mucho trabajo los jugadores lo están respondiendo bien entendemos la predisposición y las ganas desde desde que solamente hay un lesionado y todos los jugadores están aptos entonces eso también habla de una gran predisposición de parte de los jugadores y de que animarlos a que el triunfo sea el camino y la forma sea el camino de llevarnos a un objetivo que tenemos bastante claro y bastante marcado nosotros marcamos partido a partido pero bueno la idea es que los jugadores se sientan confiados y que todos quieran estar como está pasando ahora evidentemente a determinados jugadores le estamos pidiendo un sacrificio mayor y lo están dando y eso le permite tener más importancia y más preponderancia en el equipo se están sintiendo útiles se están sintiendo importantes para el equipo y nos están dando muchas variantes recordá que podés participar por los dos libros Historia Dorada del Club Atlético Tigre de Nazareno y Alpina y Gentileza de Lever Vienes Reyes como tenés que hacer enviar tus datos personales nombre y apellido tres últimos números del DNI enviar un mail a tigre minutocero arroba gmail punto com o un sms al 15 5 6 40 76 38 vamos a la pausa y venimos con mucho más Tigre Minuto Cero Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos ubicado en Avenida Avellaneda 2962 entre Lugones y Zarratea cuenta con máquinas de tickets de peluches de premios y la mejor diversión para los más chicos abierto todos los días para más información seguinos en nuestra página de Facebook Flanchu Kids En Tigre queremos que los chicos puedan crecer en comunidad por eso tenemos las mejores plazas iluminadas seguras y sustentables con suelos reciclados bancos y mesas ecológicas plazas modernas con estaciones aeróbicas bicicletas y conexión para recarga de celulares con mesas de ping pong y canchas de fútbol tenis plazas con juegos inclusivos para que todos podamos jugar porque no hay mejor lugar para crecer que en una gran comunidad En Tigre el futuro está en todos Héctor Azar siempre junto al Club Atlético Tigre La Croagines Constitución 777 San Fernando Teléfono 4 744 3810 Este bloque es auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 5418 El sábado se disputó la fecha número 11 de Juveniles donde Tigre enfrentó a Patronato de Paraná A continuación tenemos el resumen de lo que fue la fecha y las notas realizadas en el predio de Rincón En condición de local la cuarta división de Tigre empató frente a Patronato 2 a 2 Para el conjunto de Victoria marcaron Rodrigo Martínez e Ivo Kessler En el segundo encuentro la quinta categoría Tigre cayó ante Patronato por 3 a 2 Alex Penoni y Nicolás Alfonso los goleadores del conjunto de Victoria Por último la sexta división empataron sin goles En condición de visitante la séptima de Tigre superó a Patronato 2 a 1 con tantos convertidos por Cristian Romero y Bautista Alderete La octava categoría triunfo de Patronato por 3 a 2 Para Tigre convirtieron Gonzalo Isa y Nicolás Fischer Por último la novena división Tigre y Patronato empataron 1 a 1 Para el conjunto de Victoria marcó Axel Olivera Como incidencia del partido el arquero Federico Gómez Gert desvió un tiro penal Bueno estamos con uno de los goleadores del partido ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Nada la verdad que nos quedamos con gusto a poco porque empezamos ganando el primer tiempo muy bien y fuimos superiores y el segundo tiempo entramos entramos medio dormidos y nos dan vuelta al partido en dos jugadas rápidas y después bueno por suerte lo pudimos empatar pero igual queda gusto a poco ¿Qué sentís que le faltó para ganar? Y mantener mantener el arco en cero mantenerlo firmes no confiarnos y lo que nos viene pasando todo el torneo nos relajamos y lo terminamos pagando ¿Cómo se preparan para lo que viene? Nada quedan pocos partidos quedan no sé cuántas fechas de reserva 6, 7 y acá 4 así que nada a terminar de la mejor manera al año y levantar esta racha Fuiste uno de los que marcó el gol el partido terminó en un empate ¿Cómo te sentís? No individual muy bien y hubo hoy por suerte hubo mucho compañerismo que eso hace rato no se ve y bueno venimos de perder varios partidos no estamos muy bien en la tabla y un empate nos sirve bastante ¿Qué sentís que le faltó para ganar? Mantenernos mantenernos aunque sea el arco en cero pero entramos medio dormidos el segundo tiempo y no dieron vuelta el partido y por suerte pudimos empatarlo de nuevo Bueno ¿Y ahora cómo se preparan para lo que viene? No ahora hay que en la semana hay que seguir laburando día a día para mejorar el doble de lo que tenemos pensado y levantar la cabeza que esto sí recién empieza Lever viene a raíces 116 años junto al club atlético Tigre Avenida Italia 1517 Tigre teléfono 4731 5311 y 4749 0618 www.leverprop.com.ar Queda un sabor amargo me contás la sensación del partido Sí ya veníamos sabor amargo del miércoles que no se nos dio fuimos muy superiores a ellos a estudiantes que venían primero nosotros estábamos ahí y lo peleamos hasta lo último pero no se nos dio tuvimos un penal a favor lo agarramos varias ocasiones pero vamos a seguir vamos a seguir peleando nosotros ¿Qué sentís que le faltó a Tigre? No hoy fue un partido peleado trabado hay que trabajar más las pelotas paradas pero estamos bien estamos tranquilos estamos tranquilos vamos a seguir peleando Bueno se te vio alentando a tus compañeros ahora en el final y sí en estos momentos es así nosotros somos muy unidos como todos lo ven hay que seguir hay que seguir alentando entre nosotros y no queda otra cosa Bueno van a descansar ahora tienen una fecha de descanso Sí vamos a ver qué vamos a hacer si algunos podemos ir a ver a la familia si hay que seguir con esto pero tranquilos y hay que trabajar día a día Bueno partido cerrado 0 a 0 ¿Qué análisis hacemos? Un partido duro la verdad que el equipo mostró huevo como venía haciendo ya varios partidos y partido cerrado como vos dijiste la verdad que muy complicado pero bueno un empate ahí medio feo pero bueno estamos bien bien físicamente por suerte entrenamos bien durante toda la semana y nada a seguir metiéndole ahora un fin de descanso y a pensar en San Lorenzo ¿Se van a saludar a las madres a pasar el día con ellas? Sí, sí la verdad que sigue muy lindo todo está ahí mi familia esperándome así que el apoyo de ellos es muy fundamental Bueno 0 a 0 acá en Rincón ¿Qué sensaciones te dejó el partido? Que merecimos más totalmente jugamos mejor metimos más corrimos más creo que merecimos más y bueno no se nos pudo dar hace rato que por ahí merecemos ganar y nos falta algo por ahí se nos escapan las últimas jugadas pero creo que estamos bien ¿Por qué pensás que se les vienen escapando las últimas jugadas así que no pueden llegar? Porque por ahí nos desconcentramos por ahí son detalles que ellos la meten y por ahí nosotras nos quedan no la podemos meter pero bueno el fútbol es así y yo creo que vamos mejorando digamos muy bien La jugada más clara fue el tiro libre en el palo bueno que lo hiciste vos ¿Qué sensaciones te dejó? Pensé que entraba cuando patié te juro pensé que entraba y bueno justito patié ahí y terminó y terminó pero son cosas del fútbol así por ahí pegaba y entraba tuvimos la mala suerte que hoy salió Tienen una fecha para descansar van a estar tranquilos poner la mente tranquila y bueno ya queda poco también Sí, vamos a tratar de terminar el año de la mejor manera ahora no se nos está dando pero quedan dos partidos que vamos a tratar de ganarlo y tener el año lo mejor posible Estos fueron los resultados de la jornada de divisiones infantiles disputados en el sur entre Tigre y Defensa y Justicia En divisiones infantiles en el primer partido la categoría 2005 Defensa y Justicia 0 Tigre 5 Farías en tres ocasiones Soto y Videra convirtieron para el conjunto de victoria En el segundo encuentro la categoría 2006 Tigre cayó ante Defensa y Justicia 1 a 0 En el último encuentro la categoría 2007 fue empate 1 a 1 para el matador convirtió Uriel Bustos El domingo venidero no habrá jornada teniendo en cuenta que es el día de la madre Este bloque fue auspiciado por Centro Médico Veterinario Victoria Santa Marina 1228 Victoria Teléfono 4 744 5418 No te olvides todos los miércoles 20 horas por radio AM Líder 1540 No te pierdas Tigre Minuto Cero con toda la información del matador de Victoria Llegó a Virreyes lo que tanto esperabas Flanchu Kids Salón de Entretenimientos ubicado en Avenida Avellaneda 2962 entre Lugones y Zarratea Cuenta con máquinas de tickets de peluches de premios y la mejor diversión para los más chicos Abierto todos los días Para más información seguinos en nuestra página de Facebook Flanchu Kids Marmolería Dandán Mármoles Iranitos Nacionales e Importados Maipú y las tropas San Fernando Líneas Rotativas 4-746-7856 Telefono Fax 4-725-1251 Agencia Piki Sistema Online Loto Telequino Quini 6 Lotería Quiñelas Telequino Bransen 2139 Frente a Estación Virreyes Telefono 4-725-0472 La Croagines Constitución 777 San Fernando Telefono 4-744-3810 Escapes Sport Mecánica General Escapes Nacionales e Importados Belgrano 114 San Fernando Telefono 4-745-2539 La semana pasada nos visitó en el predio Luis Nito San Andrés un exjugador del Matador de Victoria Ahora compartimos la nota junto a Oscar Pacheco exjugador del Matador de Victoria Auspicia ¿Esta nota? Ferretería Zarco Materiales Eléctricos Sanitarios Pinturerías Tarjetas de Crédito y Débito Avenida Avellaneda 4003 Y Calle 12 Virreyes Telefono 4-714-3202 Bueno, estamos aquí en el predio del Rincón Un gusto verte, negro Para la gente que volvió no se acuerda de vos Negro Pacheco Cuántos recuerdos de Tigre, ¿no? Sí, sí, bueno, el gusto es mío La verdad, volver a un lugar donde uno lo trataron muy bien La verdad que muy contento Muy contento Encontrar mucha gente amiga Y feliz, tranquilo Bueno, obvio De Tigre tengo los mejores recuerdos Y venir a ver inferiores Volver a ver a gente que en su momento nos han tratado muy bien Siempre es una alegría, ¿no? Lo que recordás de aquellos equipos De aquellos compañeros Por ahí el equipo que más te... No digo te impresionó Pero sí que jugaban lindo también, ¿eh? Sí, todos me recuerdan eso Todos te pueden decir El equipo que no tuvo el premio Que quizás merecía el ascenso Para la gente de Tigre Que saben toda la historia Te dicen el mejor equipo Creo casi de la historia Te cuentan todos Y que lamentablemente no ascendió Que jugábamos muy bien Llenábamos casi todos los estadios La verdad que muy bien No pudimos rubricarlo con el ascenso No pudimos coronarlo Con el objetivo que todos queríamos Pero bien, la verdad que muy contento Eso de eso lo llevas en el corazón Yo siempre digo Te podés llevar un montón de cosas Pero el buen trato El cariño de la gente Eso no se olvida nunca Bueno, decías Un equipo de aquella época Bueno, que no tuvo sus premios ¿Compañeros de ese partido? ¿Ese torneo? Sí, bueno Si rinción en el arco Jugaba Bueno Este Adelante jugábamos con Monge Cubertino Cristian Fernández Guasso Grossi Bueno, tenés una banda impresionante Hugo Lini Que bienes, ¿no? No, una banda terrible La verdad Un equipazo Sinceramente un equipazo Me olvido de varios Pero bueno No, no En el pensamiento de ahora Pero no en el corazón Porque la verdad Cuando ves ese equipo Que como te decía recién Llenábamos casi todas Las canchas del ascenso Era una locura Y jugaba bien el equipo Y la gente lo hacía sentir La verdad que Que fue impresionante Pero bueno Lo más importante de todo Como te decía recién Después de tantos años Volver a encontrar gente amiga Ese es el premio mayor Que uno se lleva ¿Y si tuvieras que poner Recordar un gol? Y sí La verdad Hice algunos No hice muchos, ¿eh? Hice 10, 11 goles Pero sí Hice un gol ahí de volea No me acuerdo Si fue a Dálmine De volea Que enganché De izquierda a derecha No de volea Sino que amagué una volea Enganché de izquierda a derecha Y después la clavé El segundo palo Era de noche Estadio lleno Típico de Tigre Siempre la gente apoyando Y bueno Esos recuerdos Que te quedan Que después Cuando ves los videos De los goles Imágenes Y todo eso Se te eriza la piel Pero bueno Ya quedó eso Ya pasó Y ahora Ahora seguir disfrutando De lo que sigue de Tigre ¿No? Ahora bien Por ahí Este Uno siempre mencionaba Y me enamorabas a Cristian Fernández Tiro libre Cristian Fernández Era un gol garantizado No Yo era de patear tiro libres Yo también era de patear tiro libres Pero después de que lo veías a Cristian Decías ¿Qué hago acá? Ni me acercaba la pelota Porque sabías que Yo iba al rebote Sabía que podía pasar cualquier cosa Que Cristian Si no la metía Pegaba en el palo La sacaba al arquero Y algún rebote había Pero teníamos a Monge Cristian Fernández El Guaso Grossi Pizaruli Que le pegaban Como locos Entonces Uno se limitaba a hacer A lo que hacía Que era delantero por afuera Pero Cristian Fernández Es una bestia Uno de los mejores Compañeros que tuve Con pegada al balón Lo último Cortito porque no van a correr de acá La hinchada de Tigre ¿Qué te recuerda? ¿O qué dirías a la hinchada de Tigre? Que siempre acompañaba No, no La de Tigre Lo mejor de lo mejor Que me pasó en mi vida La verdad Jugué en Liga de Quito En Emelec Pero Tigre Una cosa impresionante Era ir a cualquier cancha De local o de visitante En el ascenso Pensá que estás en Primera B En el año 94 Y llenaba todas las canchas Y de local Ni hablar Que quizás otras canchas Era más fácil de llenar Pero lo más lindo Lo más importante Era que llenaba la cancha de Tigre Sea viernes a la noche Que en esa época No se jugaba tanto entre semana Pero se jugaba mucho el viernes Viernes, sábado, domingo El día que sea Se llenaba la cancha Y eso es el recuerdo inolvidable Que uno se lleva en el corazón Gracias que empieza a partir Un abrazo Un saludo a la gente Ya sabés que podés participar De los dos libros Historia Dorada Del Club Atlético de Tigre De Nazareno Cialpini Gente ireza De Lever Bienes Raíces ¿Cómo tenés que hacer Para participar? Enviar nombre y apellido Tres últimos números del DNI Enviar un mail a Tire minutosero Arroba gmail.com Un SMS Al 155 640 7638 Don Tojón Sillones en todos los modelos Y medidas Esquineros Respaldos de cama Ramal Pilar Colectora Oeste Kilómetro 42 y medio Y las Camelias Y 12 de Octubre 3.275 Del Viso Teléfono 1151 2901 1 1 Tenés ahora Todo el plantel disponible Un poco más de tiempo de trabajo ¿Qué podemos esperar Para el sábado Con respecto a lo que vimos Con tres estudiantes? No, la idea va a ser Siempre la misma Nosotros sabemos que Tenemos que trabajar Un partido Sabiendo que nuestro objetivo Es llevarnos los tres puntos Entonces, sí En la parte defensiva Que es Quizás siempre lo que uno Por posición más se aboca Es Encontrar solidez Y darle un respaldo A la gente en ofensiva Que tenemos muchísimas variantes Que sientan que atrás Están respaldados Que están sólidos Que el cero Es una Es para lo que juegan Determinados jugadores Sabemos que después En pelota parada Los defensores Participan más Y pueden Abrir algún partido Ahora, la idea Es que ellos sean sólidos Y mantener el cero Sabiendo que De mitad de cancha Para adelante En todos los partidos Por lo menos Lo que nosotros Le hemos marcado Lo han abierto Han jugado Todos los jugadores En ofensiva Y han dado Muchas variantes Pero si nosotros No respaldamos Lo bueno que ellos Hacen No nos sirve Terminar dos a dos Entonces El otro día Contra estudiantes No se abrió De la mejor manera Hubiese sido lindo Que uno de los travesaños Entre Pero fue bueno Ganar uno a cero Ratificar que Muchas veces Te toca defender Y bueno En el momento de defender Estamos en una situación Donde Cada pelota defensiva Vale tres puntos Para mantener la categoría Nosotros lo buscamos así Como es Cada jugada defensiva Es mantener la categoría Entonces Si tenemos que ganar Uno a cero Como el otro día Y hay muchas cosas Que solucionar Ahora Es mucho más fácil Solucionar en el triunfo Que en la derrota ¿Qué le decimos Al hincha de Tigre Que bueno Que quiere permanecer En primera Y que tiene esperanzas De que así va a ser Prometer muy poco Siga garantizar Quizás lo que se vio El otro día A nosotros Nos encantó Ver la respuesta De la gente Ante la actitud Del jugador Evidentemente Vieron y evidenciaron Algo distinto A mí me gustó Que salga de la cancha Y digan Y hacía mucho Que la gente No se veía así Que los jugadores Entiendan eso Que la gente Empiece a ser parte De los que empujan A los jugadores Para adelante Y cuando los empujan Para defender También es válido Entonces Creo que por eso Nosotros siempre remarcamos Que la gente Nosotros la tenemos Que utilizar A través de lo que Demostramos a favor Y si nosotros Demostramos entrega Demostramos sacrificio Demostramos que Entendemos la situación La gente simplemente Se va a sumar Entiendo que tampoco Es tan fácil Porque también Te encontrás con gente Que te dice Si nos toca ir Perder así La actitud es la misma Yo te digo que no Porque uno Siempre El diario del lunes juega Uno analiza a través De resultados Ahora Si buscamos un porqué Creo que el apoyo Y el aliento De la gente Es lo que nosotros Le damos Si vos le das Que te jugás todo La gente te va a apoyar Siempre Y vas a estar más cerca De ganar Porque vamos a hacer Más que 11 Eso seguro Escapes Sport Mecánica General Escapes Nacionales E Importados Belgrano 114 San Fernando Teléfono 4 745 2539 Tire estará visitando Añoso de Rosario El próximo día sábado A partir de las 20 horas En el Estadio Marcelo Bielsa Posteriormente Estará recibiendo En el Estadio José De La Giovana Al Club Atlético de Lanús El día viernes 26 de octubre Tenemos que decir también Que el fin de semana No habrá jornada De divisiones juveniles Infantiles Por ser el día domingo El día de la madre Toda esa información La podrás encontrar En www.tigreminutocero.com.ar Información instantánea En nuestra cuenta de Twitter En arrobatigreminutocero Abrazo grande para todos Los espero la próxima semana Con toda la información Del Club Atlético Tigre Para volverte a ver Y si estoy solo Voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esa noche Y te quiero Y cuando llega la noche